Hola chavales, soy Villegabas y os traigo un nuevo vídeo de la Royale Bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de abriendo coches Vamos a primero a desbloquear el coche de Corona Vamos a hacer una batalla, vamos a ver lo que si 5 segundos Ya esta Vale, fue segundo Necesitamos una Corona Vale, me desbloquea el P.E.K.A El mini P.E.K.A A ver si nos pone Masa como jalante Y voy a hacer La chavales Bueno, yo creo que ya tenemos la primera coma Ahí está Bueno, pues ahora vamos a intentar ganar Un poquito de 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 aquí Casi Bueno, si nos está bien, pues ahora Vamos a extraer la P.E.K.A 9.5 Bueno, vamos a ver todos los cofres, vamos a empezar por el cofre de Corona. Bueno, 26 de oro, 2 temas, 3 cartas de esceletos, 3 cartas de bombardero, lapida desbloqueada y 7 cartas de 2. Vamos a abrir el cofre gratis, 29 de oro, 2 temas, 3 cartas del esqueleto y la bruja. Vamos a abrir el cofre de plata, 29 de oro, 3 cartas de dones con alza y malquita. Y ahora vamos a abrir el cofre, más pequeño cofre, cofre mágico. Vale, entonces aquí había 40 cartas, es inerrida. Se podría poner de 40 cartas, 217 de oro, 2 cartas de bombardero, 5 cartas de duendes. Bien, una carta para mejorar el cofre de duendes, se gusta bastante. Vamos a usar 2 cartas de cofre de fuego, 16 de flecha. Bueno, pues bien. Vamos a abrir el mini peca y desordenar el mini peca, vale. Pues vamos a ver cómo podemos mejorar el cofre de duendes, lo mejoramos. Vale. La bruja está por aquí, el barril, la de bruja es un barrigo, ya. Lo mejoramos. Y aquí podéis compraros esto con dinero, con oro, perdón. Cartas para mejorar las cartas, cartas, cartas para mejorar las cartas. Entonces, yo, si os compréis, esta se vale en 3 euros, ya 3 euros. 3 monedas, pues no pasa nada. Imaginaros, perdón, estas de 2.000 de oro. Bueno, pues, a ver, la garaja de duendes, lo podemos poner en la bruja, porque no es la cambiamos. La cambiamos por el resto de grietas, ya que son los grietas. Y el barril yo también lo cambiaría por... Lo voy a cambiar por la rueda. Bueno, voy a jugar una parte más. A ver si ganamos. Venga, empezamos. Vale, esto que voy a esperar a tener 9. Chocamos el suelte y el minitecho. Chocamos el suelte y el minitecho. Vamos un poco... 1, 2. Intentos. El barril está rock itando. Bueno, aunque yo le he hecho una estrella, vamos a tirar el barril de 13. Vamos. que tiene que la bruja. Bueno, voy a hacer una corona. Yo he hecho la segunda corona. Ahí está. La corona nos pasa la... la... la boquetera, con su piedad del filante. La bruja yo pensaba que era peor, que la boqueta te dañe mucho. Vamos a poner la bola de fuego. Y... Ahí está. Tercera corona. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de Aprendo Congres. Si os ha gustado, denle like, suscribiros y hasta otra, soy Vigilabas.